Es el centro de la fiesta. Aquí también tiene lugar uno de los actos más solidarios. Muchas gracias. Hasta el año que viene. Gracias, por favor. ¿Cuántos años lleva haciendo esto? Pues 30 años. Yo soy el vicepresidente del Grupo Aracones del Pilar, me incorporé hace 30 años al grupo y esta tarde dirigiremos el Rosario, que soy el director de procesión. ¿Es para usted los días más importantes del año, los días del Pilar? Pues sí, más este año. ¿Por qué? ¿Se emociona? Falleció su mujer hace un año y medio. Falleció su mujer, lo tiene muy presente estos días. Hemos ido, yo sé que está con la Virgen, todo sea por la Virgen, todo lo que ayudemos para el refugio y las demás casas de asistencia que se reparten en los alimentos. Gracias, ¿eh? Hombre, por eso estamos. Ya se ha llevado una furgoneta, ¿no? Ya se han llevado una furgoneta, ¿ya la estamos terminando esta? Sí, los alimentos son recepcionados por el Grupo del Pilar, junto con la hermandad del refugio. Los llevamos a nuestras instalaciones. Allí lo que hacemos es clasificarlo y pesarlo. Y vamos preparando cinco lotes que nos ha dicho el Cabildo a qué entidades tenemos que repartirlos. Y más especialmente este año porque hay nuevos pobres, gente que con el gas y la electricidad no llega para hacer esta compra, por lo cual les va a venir de una gran ayuda todo esto. Salida. Ahora lo peséis todo y por un lado separéis lo que es fruta y verdura y por otro lado separéis lo que son embutidos. ¿Cuántas personas de la hermandad del refugio estáis hoy involucrados en la guarda de dos? Hoy estamos 25 personas trabajando. Ya hemos quedado con las otras cuatro entidades a que vengan a recogerlo. Aquí lo estamos ya todo pesando. Se va anotando cada cesta lo que pesa y lo vamos ya separando. La gran mayoría de los productos que recibimos, que hemos visto en la recepción, es dulce. Por lo cual tenemos un sitio especial para que no se chafe por el problema de arenas. ¿Cuántas personas comen diariamente en el refugio, Ernesto? Nuestra capacidad son de 66 personas más los 53 niños de la guarda de día. ¿Y se llena todos los días del año? Sí, sí. En septiembre tuvimos 80 altas nuevas, de las cuales casi el 50% eran familias que trabajan, que nos lo vienen y nos dicen que trabajamos, pero no llegamos por la vuelta al colegio, con la electricidad, entonces nos vienen a pedir ayuda. El refugio, si no fuera por sus voluntarios, sería inviable. Muchas gracias por vuestra ayuda. Encantado de hacerla. Nos ha venido una naranjita en la que una mano de niña ha escrito para la Virgen del Pilar de Manola. Y nos resulta muy simpática y entonces yo, dando la vuelta, se puede leer este candor de dedicar la naranja. Paco, ¿cuántos años lleva usted colaborando en el refugio? Bueno, hermanos, hoy hace unos 40 años. Y en primer lugar estoy con mi familia, que es mi mujer. Estamos disfrutando muchísimo. Esto viene todo mezclado. Y luego, pues hay que poner los pimientos con los pimientos, cada oveja con su pareja. ¿Y ustedes dedican su tiempo a esto? Todo el día. ¿Y por qué no? ¡Gracias!